Hola que tal gente bonita de las redes sociales, el día de hoy les voy a enseñar como hacer una trenza corrida en la green de mi caballo y como trenzar la cola de mi caballo para proteger de mejor forma y mantener más linda y más pulcra sus greeners Bueno prácticamente aquí estamos con golondrina y lo que vamos a hacer principalmente va a ser desenredarle toda la green, asegurarnos de que quede bien desenredada para que sea más fácil nosotros poderle trenzar sus greeners Una vez que quede bien desenredada nuestras greeners vamos a colocar la parte del copete hacia acá con lo demás con el resto Vamos a utilizar una crema para peinar antes de trenzar y se la vamos a colocar desde raíz a punta Agarramos la cantidad de crema que sea necesaria Una vez que hayamos aplicado la crema para peinar y quede completamente desenredado vamos a seguir con hacer ahora si la trenza Voy a agarrar un pedazo y lo voy a dividir en tres partes como trenza normal Ahí está Ahora la trenza corrida tiene que ser hacia abajo Hago esto, meto este Es como una trenza al revés Una vez que el de en medio quede aquí voy a agarrar otro pedacito y voy a empezar con la trenza Yo decido que tan pegada esté aquí mi trenza Voy agarrando poco a poquito y voy pegando Yo se le voy a subir Y voy a meter Que se le hace Dime Chate poco a poco le vamos dando forma y vamos haciendo presión para que se mantenga la trenza y no se deshaga una vez que ya haya concluido con hacer la trenza que ya no haya más voy a hacerla normal para abarcar toda la crin y finalmente voy a utilizar cinta de inflar para mantener la crin en lugar de hacer de poner la trenza con liritas si su caballo al igual que el mío tiene una mecha más corta lo que podemos hacer aquí es hacer una trenza normal y 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 igualmente con este pedacito lo más apretado posible sobre todo para estimular su crecimiento con el trenzado y con la crema para peinar que le pusimos ahí está ahora pasamos a la parte de la cola igualmente nos vamos a asegurar de peinar completamente hasta que quede bien desentredado hacia abajo hacia arriba aquí está y aplico también crema para peinar de raíz ahora igualmente voy a seccionar tres partes voy a agarrar las orillas y con este dedo voy a meter aquí para agarrar esta partecita entonces ahora procedo normal voy a hacer un cruce normal doy otra vuelta y empiezo a agarrar asegurándome de apretar para que quede bien la trenza y 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 voy agarrando el cabello la cantidad de cabello suficiente para para abarcar lo más posible y y y y y y ¡Suscríbete! Ya que no haya más cabello que agarrar y tenemos tres secciones, simplemente terminamos así. Ya que no haya más cabello que agarrar y tenemos tres secciones, simplemente terminamos así. Un cepillo para que quede bien limpiecita. Y por último voy a utilizar mi repelente de mosca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! para que no le estén dando lata a las moscas. ¿Verdad? Y eso es todo. Vean que chula golondrina ahorita. Nuestro caballo bien presentable y con una trecha bastante nace. Espero les haya gustado este pequeño tutorial de trenzado y nos vemos en un próximo video. Bye.